hola bibliotecarios bienvenidos a la biblioteca del templo jedi como siempre y hoy quería empezar una nueva serie de vídeos que iré haciendo un mes a mes en las que voy a ir haciendo la reseña de los cómics que salgan en españa de star wars y para empezar os traigo los cómics de enero de star wars en españa vamos allá con el vídeo comenzamos con la grapa de star wars número 44 en la que seguimos con las aventuras clásicas ya sabéis tenemos a han leyer a chewie a los droides a luke y en este caso les vemos que están en montcala en el planeta de los calamari y están intentando pues recoger ayuda no de ese planeta que es uno de los planetas pues que más ha apoyado a la rebelión y que tienen una flota de naves mercantiles no de guerra y van a ir a pedir pues la ayuda no que les presten las naves para que ellos la puedan reconvertir en naves de guerra y mientras tanto pues se va a liar parda porque van a aparecer los imperiales para tener que salir huyendo y entre medias pues al final no van a conseguir nada porque pues los dirigentes de montcala entre los que no se encuentra el rey que está preso del imperio pues no se van a atrever a hacer nada bueno al final del cómic lo que vamos a tener es una de las ideas más rocambolescas de leia que como sabéis pues aún siendo princesa pues muchas veces se arremanga y se meten unos fregados que para rato bueno sin destriparos nada más continúan las historias con este star wars la verdad que en un cómic bastante entretenido y con un dibujo fantástico este enero también hemos tenido la grapa de Darth Vader lor oscuro por un lado la que no salió en diciembre que se retrasó y la hemos tenido este enero el número 8 y el número 9 de enero bueno que tenemos aquí bueno estos cómics comienzan con el arco argumental en el que vamos a ver a la bibliotecaria no yo yo no a la bibliotecaria oficial ya sabéis es uno de los últimos jedis que quedan vivos y que se había pues autodesterrado un planeta en el que andaba pues medio reconstruyendo pues archivos y cosas de jedi para poder pasarlos a unas nuevas generaciones y ella se mete en una nueva aventura en la que va a tener que infiltrarse en Coruscant en el templo jedi para conseguir unos archivos y unos materiales pues imprescindibles para esta tarea que quiere llevar a cabo y entre medio pues vamos a tener inquisidores a Vader al emperador un montón de cosas auténticamente de lujo porque Darth Vader no va a dejar que el inquisidor mate a la bibliotecaria qué es lo que quiere conseguir el emperador con ella bueno pues todo esto se va a ir sabiendo de estos dos cómics y en los consiguientes que irán saliendo los próximos meses para mí uno de los mejores cómics y de las mejores tramas que trae esta colección y no es porque yo sea también bibliotecario que sí y dejo para el final lo que me ha parecido el mejor cómic de este enero la verdad que poe dameron con este número 24 ya hemos sobrepasado lo que vemos en los últimos jedis ya estamos más allá de las películas si tenemos material que no salen las películas y que estamos avanzando qué es lo que tenemos en este número bueno el número comienza con lo que queda de la rebelión a bordo del alcohol milenario huyendo y vamos a ver a fin y a poe hablando y haciendo una especie de resumen de lo que ha pasado desde que poe cae cae herido en la base star killer hasta el momento porque él no recuerda nada entonces van a recordar un poquito lo que pasa al final del despertar de la fuerza y lo que ocurre hasta que vemos pues huir de la base de dakar a toda la rebelión también nos van a explicar dónde estaban los pilotos compañeros de poe dameron en qué misión estaban y vamos a ver un poquito de esa misión que es conseguir pues apoyos para esta rebelión la verdad que muy interesante este número la pena es que es el número 24 como ya sabéis la colección de poe dameron termina en el 25 y una pena que no hayan seguido porque al final lo que queremos todos es saber un poco más de qué es lo que pasa no adelantarnos a la película y la ansia nos puede y la verdad que está muy muy bien así que muy recomendable no igual te ha enseñado bien has controlado tu miedo pues ya veis hemos tenido un mes de enero lleno de grapas de star wars no hemos tenido tomos recopilatorio pero si grapas y muy interesantes ya habéis visto la recomendación y bueno que nos espera en febrero no vamos a tener gran cosa sólo un par de grapas pero estaremos ahí para haceros el vídeo en cuestión y reseñaros si valen o no valen la pena así que dejar lo que os ha parecido en los comentarios suscribiros si no la lectura os acompañe no 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 no